Primero, obviamente, a la directiva por brindarme esta gran oportunidad. También a Javier por darme también esta oportunidad de estar dentro de su cuerpo técnico. Creo que para mí es, como lo dice bien Javier, la selección representa muchísimo para mí. Orgulloso de ser mexicano. Creo que jugar mundial aquí en casa es lo que me motiva y me alienta. Y sobre todo, pues, yo lo llamo a ser un máster con el mejor entrenador que ha tenido México en estos momentos. Que sigo en el proceso de formación y que, bueno, es una gran oportunidad también para seguirme preparando. Y intentar, obviamente, ojalá que en el siguiente ciclo mundialista poder tener las riendas de la selección y seguir con este proyecto, este proceso. Así que, bueno, estoy feliz de la vida, de volver a México, de volver a mi selección, de devolverle también muchas cosas que me ha dado la selección. Así que, gracias nuevamente y esperando a que sea un gran éxito.